bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi gente soy Pinceladas para los que no me conocen hoy les traigo a Loki hasta niveles MK212 igual que las blaze lo voy a jugar en modo Beacon Rush para ver qué tal me va mi misión va a ser tratar de alcanzar el mayor número de balizas no me voy a enfocar en el daño sino en tratar de trolear un poco en el tema las balizas hacer que el enemigo se equivoque y ponerlos un poco nervioso con este tema del Loki vamos a ver aquí viene un hover creo que me va a alcanzar porque está en mi altura vamos a ver si lo puedo destruir estas armas tengo que tener mucha precisión hacen un poco de daño pero no me lleve la kill está andando por espalda es un blitz ok ya se encargaron de él me voy por la baliza me voy por la baliza del medio voy a tratar de llevarme la baliza del medio aunque ya salió alguien salió un Ares no importa voy a tratar de llevármela igual seguro que ni me ha visto no me ha visto estoy en su espalda no me vio voy a llevarla ya la segunda baliza creo que el Loki es el mejor robot balicero que ha existido hasta el momento ni el Pulsor en su en su mayor auge hacía la tarea tan fácil ya ha jugado varias partidas con Loki en Bitcoin Rush y en el tema de las balizas es bastante productivo hace un buen desempeño o viene una araña viene un invader viene por nosotros no importa lo esquivamos tratamos de esquivar todo el daño posible y escapar por las balizas vamos a ver si me puedo llevar a esta baliza ya tenemos cuatro balizas al favor y esta sería la quinta vamos a ver si nadie hace respawn aquí y nos llevamos la baliza me queda poca vida me queda 55.000 de vida vamos a ver salió un leo y salió un espectre huir modo escape muevo escape muevo escape vámonos vámonos bebé vamos tú puedes tú puedes tú puedes eso uff me hicieron un poco de daño me quitaron ya me quedan tantas mil de vida no importa voy a pegarme aquí detrás de este robot que casi casi que se lleva la baliza al centro voy a esperar que lo destruyan y me voy a quedar con la baliza perfecto ponte azul ponte azul ya se puso azul voy a ir otra vez a posicionar vamos a ver voy a posicionar otra vez a este lado por la baliza que hay aquí hay una natacha uy me está cansando con las balas ojalá que las estudian vamos estudian las estudian para yo llame esta baliza en verdad que el Loki tiene un buen desempeño en el tema de las balizas tiene una excelente velocidad y ya me llevé esta otra baliza si has llegado hasta aquí le puedes dar like si te gusta el contenido te puedes suscribir al canal no se te olvide compartir el vídeo con tus amigos si te parece interesante estaré subiendo otras combinaciones con el Loki para ver qué tal va aunque lo he visto que sirve más que todo en el tema de balizas o como me decía un suscriptor en el tema de dominio ir por los campers con algunas armas potentes aquí me destruyeron bueno no importa no hay mal que por bien no venga voy a salir con voy a salir con un Ares por este lado a defender la baliza creo que se van a venir hacia este lado bueno un suscriptor me está diciendo en los comentarios que es bastante bueno el Loki cazando campers no lo he utilizado de esa forma pero lo pienso utilizar con otras combinaciones quizás le coloque unas halos o lo estaba probando en dominio pero con ghost vamos a ver si puedo destruir a este pájaro también no salió el sigilo huye huye modo escape modo escape muévete 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 uy me calcinó me llevo casi que todo bueno me salió al final no se te olvide dejar en la caja de comentarios que tal te parece el Loki en el modo Beacon Rush ah me destruyeron no importa voy a sacar otro Ares ahora que tengo Ares como a la lata ah se acaba la partida bueno si te gustó el vídeo no se te olvide darle al botón me gusta y me puedes dejar por allí el comentario que te pareció la partida en verdad que el Loki me gusta bastante en el modo Beacon Rush hace un buen desempeño esto se quedó pegado creo que desde que se actualizó el juego ha tenido como un mal desempeño el juego no sé se me ha quedado pegado bastantes veces pero no importa ya me despido nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau